El régimen continúa acabando con Venezuela, sometido a los centros comerciales a un nuevo racionamiento eléctrico que les obliga a cambiar su horario y a mermar sus servicios, sus ingresos y también sus ofertas de empleo. Aunque el consumo de estas grandes superficies apenas supone el 3% del consumo nacional, es otro golpe más a la economía ya moribunda de Venezuela. Cuando pensábamos que nada más puede ir peor en Venezuela, la empresa eléctrica estatal venezolana anuncia que los centros comerciales deberán acatar un horario de racionamiento eléctrico diario, lo que ha obligado a la Cámara Venezolana de Centros Comerciales a replantear su horario comercial, que a partir del próximo 10 de febrero será de 3 a 7 de la tarde, aunque hay otra propuesta para que sea de 12 a 7 de la tarde. Representantes de la cultura han manifestado su preocupación, pues este racionamiento eléctrico implica una considerable reducción de la oferta de trabajo y de ingresos. En materia cultural, solo podría ofrecerse una función de teatro y máximo dos de cine. Además de establecerse el horario a partir de las 3 de la tarde, los establecimientos perderían gran parte de los ingresos al mediodía durante la hora pico de la comida. Eso por señalar apenas algunas de las consecuencias en la vida cotidiana del venezolano. De acuerdo con el ministro de Energía, Luis Mota Domínguez, la medida es temporal para no sobrecargar el sistema eléctrico nacional y hacer frente al fenómeno El Niño. Sin embargo, esto se convierte en una calamidad más que deben soportar los venezolanos. Para el venezolano TV España, Valentina Ovalles.